Bienvenidos a Sin Filtro. La fiscalización de las alcaldías es un tema que provoca debate. Para algunos los jefes ediles han abusado de la autonomía municipal y han convertido a sus municipios en empresas mercantiles. La decisión de enviar a juicio a Adolfo Ibar, alcalde de Antigua Guatemala, es ejemplo de ese problema. Participa esta noche en el análisis Sin Filtro con el hashtag SF, alcaldes corruptos. Pero antes, ese es el reporte inicial. El alcalde de la Antigua Guatemala, Adolfo Ibar Marroquín, acusado del delito de resistencia a la acción fiscalizadora por la Superintendencia de Administración Tributaria, enfrentará juicio oral y público el próximo 16 de enero de 2016. Sin embargo, el alcalde Ibar Marroquín, separado de su cargo, arremetió contra el juez Miguel Ángel Galvez, Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. No soy satisfecho, pero tengo que aceptar. Quiero decir que todos ustedes saben que yo el 13 de septiembre de 2012 fui capturado. Ellos querían que yo me presentara a la SAT el 26 de octubre. Yo ya tenía automáticamente mes y medio de estar privado de libertad. Mientras tanto, el juzgado C de mayor riesgo seguirá conociendo el caso de desfalco por 23 millones de quetzales a la comuna antigüeña. Bienvenidos nuevamente a Sin Filtro, el tema de la noche, la fiscalización de las municipalidades. Usted escuchaba las palabras del alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Ibar. Y para entrar a esta discusión también le hacemos la invitación a la audiencia para que se una a este análisis con el hashtag SF, alcaldes corruptos. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestros analistas. Gracias, Estorro Zapeta y Filipe Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. El tema da para mucho. Hoy se anuncia este juicio para las próximas semanas del alcalde de Antigua Guatemala por resistirse a la fiscalización de la comuna. ¿Cuál es el primer análisis que hacemos de la situación que están pasando las municipalidades? No es el único caso. Hay más casos que se registran, más denuncias de jefes seriles que abusan de su poder. Estuardo. Bueno, primero muchas gracias por hacernos tendencia desde muy temprano, ¿verdad? Y estamos peleando dos tendencias aquí, las inolvidables y sin filtro. Y sin filtro estamos, y muchas gracias. Gracias a ustedes. Los alcaldes tienen, aquí cuando uno ve los comentarios, digamos, Arzu es casi que el campeón de los acusados aquí. Sí. Pero cuando uno va a cualquier departamento, uno ve que los alcaldes en realidad tienen una alta cuota de recursos y tienen muy baja fiscalización. De hecho, la pregunta que tenemos hoy, ¿quién es el responsable? Si la Sisi, la Controlería o la misma comunidad. Yo voto por la misma comunidad, yo ya voté porque es la comunidad la más interesada en esto. Pero también tienen mucha discrecionalidad. Ese es el otro problema con los alcaldes. Y tienen que jugar siempre a la parte eminentemente política. La reunión reciente, lo dice muy claramente la reunión de Jimmy Morales con los alcaldes, te dice exactamente cuál va a ser la posición de ellos. Además, las alianzas alcaldes-diputados, ¿verdad? Es una corruptela impresionante a partir de, por ejemplo, el Estado Geográfico de Obras, pero no solo el Estado Geográfico de Obras. Bueno, Filip, hemos hablado mucho de la relación del poder local, la discrecionalidad que tienen los alcaldes, pero ¿qué pasa con los métodos de control, con el papel de la Contraloría para fiscalizar la ejecución de los fondos públicos? Bueno, es que vean, aquí hay varios elementos que hay que analizar en esta ecuación, porque el gobierno local, como está conceptualizado en el país, básicamente busca ser un reflejo en micro del gobierno nacional. Por eso es que ustedes ven que el alcalde es el equivalente del ejecutivo a nivel municipal, el consejo municipal es el equivalente del legislativo y por eso vemos que hay jueces municipales, o sea, se replica el modelo republicano. Lo que ya no se replicó en el poder local son las estructuras de fiscalización. Entonces, el órgano de fiscalización sigue estando en manos de una entidad nacional que es la Contraloría General de Cuentas. Porque no sabemos si tiene la capacidad. Pero que llega de último. Que llega, ajá, es que entonces... Es que llega después cuando ya se robaron todo, cuando ya solo llega a ver papeles y facturas. Durante el proceso no está la Contraloría General de Cuentas. Y en la Contraloría General de Cuentas hay una dirección que se encarga de auditorías municipales. Pero estamos hablando que son 338 municipalidades. La Contraloría no tiene la capacidad efectiva de ir a cada una de esas 338 municipalidades a contarle las costillas. Entonces, primer problema. Segundo problema. En muchas ocasiones lo que termina ocurriendo es que al auditor de la Contraloría, el alcalde o el consejo municipal lo terminan coaccionando, amenazando y como literalmente en algunos casos está en el medio de la nada donde no tiene apoyo del resto de la institucionalidad del Estado, el auditor mejor se queda callado. Y tercer problema. Que es un poco lo que se ve reflejado en el caso de la municipalidad de la ciudad de Guatemala, para que vean que esto no es un problema de la municipalidad de un municipio recóndito. Aquí en la ciudad la falta de transparencia está institucionalizada porque el presupuesto de la municipalidad se ejecuta vía fideicomisos. Y los fideicomisos son una, a ver, financieramente son un instrumento que favorece mayor eficiencia en la ejecución del gasto. El problema es que no se puede fiscalizar. Y eso genera discrecionalidad. La Contraloría no puede tocar la puerta del fideicomiso y preguntar cómo se está gastando esos recursos. Entonces, en la ciudad de Guatemala, literalmente, ahí tenemos una venda oscura que ni siquiera nos permite ver cuánto se gasta, cómo se gasta, a quién se gasta, porque todos los presupuestos se ejecutan vía fideicomisos. Entonces, ahí es donde vemos que termina siendo una mezcla de variables que básicamente lo que hacen es amarrar de manos a la Contraloría para contarle las costillas a los alcaldes. Bueno, en la revisión de la ejecución presupuestaria que hizo la Contraloría del 2014, denunció a 13 alcaldes por 130 millones de quetzales. La pregunta es, ¿qué no fiscalizó la Contraloría? ¿Qué cantidad de recursos no pudo la Contraloría revisar una ejecución prueba y dónde están esos recursos públicos? Mira, mi primera pregunta es, ¿dónde está la comunidad? La cuestión es que en ese sistema de leyes que tenemos, donde entran cocodes, cómodes, coderes y todos los sistemas de desarrollo locales, ¿dónde están los cocodes? Los cocodes, ustedes cocodes tendrían que ser los primeros en estar fiscalizando, pero los alcaldes compran a los cocodes. Los cocodes se volvieron también parte de ese sistema corrupto. Y al parecer están un regalo de barrio, les llaman aquí, los compran con cosas, entonces hay que tener cuidado porque el mismo sistema de desarrollo, ese sistema que tiene cocodes, cómodes y coderes, es un sistema que en teoría va de abajo hacia arriba y que lleva las prioridades hasta arriba, ese se lo leyeron bien los diputados y se lo leyeron bien los alcaldes y entonces baja la corrupción hasta ahí y cuando quieren que una empresa haga tal, porque es la que le va a dar la comisión al alcalde, entonces lo primero que sacan es la firma del cocode, pero junto con la firma va plata para el cocode, si los cocodes que no se escondan. Entonces la comunidad es la primera que tiene que estar fiscalizando y yo soy de la opinión que es la comunidad. ¿Qué llega a hacer la Contraloría? A ver papeles. Sí, a ver lo que ya se ejecutó. Es una auditoría forense lo que va a hacer. Bueno, vamos a hablar de eso al regreso del corte y nosotros le hacemos la invitación para que participe de este análisis con el hashtag SF Alcaldes Corruptos y también con la encuesta en línea. ¿Quién es el principal responsable de fiscalizar a las alcaldías? Hay tres opciones, la comunidad, la SISI o la Contraloría. Usted tiene la decisión. Volvemos en un segundo. ¡Gracias!